...y esta es la salida a cargo de Petraki. Oportunidad, disparo... ¡Gol! 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 ¡Gaviedes! El gol ecuatoriano de Caviedes que abre el marcador y pone adelante a la escuadra de Perulla. De manera sorpresiva, uno por cero. Para los tres goles, por parte del conjunto de la Juventus, cuando vemos la repetición, la forma de golpear ante la salida del portero Ramona, David, Torpesoto y Conceca fueron los anotadores en el primer partido. Así que perdió sorprende en el estadio de la Juventus y en este momento, Ana Juventus 1 a 0 a favor del control de la Juventus. Y Borja, el portero Rampula... Y Borja B Y Borja cuando vamos a formar un verdadero grupo. Y Borja, el torneo del partido. Ortiz